Aullando entre relámpagos Ya yo me enceguezca ante el horror Porque precisa luz para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambarea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios Lo que has desado El seguirte es dar ventaja Y el amarte sucumbir al mar No quiero abandonarte yo Demuestra una vez sola Que el traidor no vive impune Dios Para besarte Enseñame una flor que haya nacido Del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no aprendo a robar Entonces de rodillas hechas sangre En los gigarros moriré con vos Feliz Señor Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios Lo que has desado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mar Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo